No debes de tomarle fotografías a autoridades como policías o soldados para los amantes de la fotografía, los fotógrafos aficionados o cualquier turista deben de tener en cuenta esta información. Sabemos que podría ser tentador tomarles alguna fotografía o video debido pues a su uniforme y a la manera en la que lucen. Pero ojo, no debes de hacerlo ya que esto es totalmente ilegal. Así que evita hacerlo en la vía pública. No debes de hospedarte en lugares clandestinos, únicamente en lugares certificados. Los encontrarás con una crucecita azul afuera de ellos. Yo en lo personal te recomiendo hospedarte en Airbnb y hacer tu reservación desde afuera. Los Airbnb son casas de particulares, casas de personas que tienen su casita aquí en Cuba y te la rentarán a un costo más accesible y más cómodo. Las propinas son muy, muy importantes a diferencia de otros países. Las personas aquí tienen un sueldo muy, muy bajo. Te encontrarás con padres, con madres de familia, con personas que son el sustento de su hogar, que su sueldo es demasiado bajo y sobreviven prácticamente de las propinas de los turistas. Así que sí, si te dan un buen servicio que esto va a ocurrir en todo el país, por favor no dudes en dejar una generosa propina. Además de eso también puedes traer ropa, puedes donarles alimentos, puedes donarles insumos personales. Todo, todo lo que tú quieras, ellos te lo van a agradecer. No esperes encontrarte con todas las comodidades que encontrarías en algún otro país debido a la difícil situación que se está viviendo actualmente en Cuba. Hay mucha escasez de alimentos, aguas, insumos y productos incluso de belleza personal. Así que yo te recomiendo traer todo lo necesario como pasta de dientes, shampoo, jabón y todo para tu cuidado. Incluso te recomiendo traer algunas cositas extras porque la gente aquí te lo va a agradecer. Y si tú eres de México, traer dulces, enchilositos y también chocolates es una excelente opción. Cuba es uno de los países más seguros en el mundo, pero aún así, y por si las dudas, toma tus precauciones. Te recomendamos no andar ostentoso en la calle, con cadenas, con anillos de oro, con cosas muy ostentosas. Pues porque siempre hay gente buena, pero también podremos encontrar gente mala. Así que como en cualquier viaje, guarda todo en una mochilita que esté bien seguro y toma tus precauciones. Ten mucho cuidado con las personas que te encuentres en la calle. Muchos te ofrecerán habanos o puros y estos pueden ser falsos. ¿Por qué? Porque los habanos están hechos de hoja de tabaco y muchos pueden ser de hojas de plátano. Así que ten mucho cuidado con todas las personas que se te acerquen a ofrecerte algo. Y también ten mucho cuidado cuando cambies tu dinero. En las calles podrás encontrarte con gente que te lo cambie a un precio no oficial. Lo cual te convendrá más para hacer rendir más tu dinero. Pero ojo, mucho de este dinero puede ser falso. Así que chécalo bien antes de cambiarlo. Hemos llegado al final de este video. Si tú piensas venir a este increíble país, estas recomendaciones son cosas que no debes de olvidar. Etiqueta a la persona con la que vendrías a este increíble lugar y comparte este video en todas tus redes sociales. Yo soy Pau Castillo, te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo. Adiós.